Y ahora si gente, a lo que estábamos esperando todos, el Super Smash Brothers D64 Ahora si por primera vez nos vamos a agarrar a madrazos en esto que es un gran juego del recuerdo Como hombres Bienvenidos a la primera parte de peleas hacia el Road to Ultimate Así es muchachos, unas retillas Unas retillas, tres vidas, vamos a darle Yo la verdad chicos, desde antes siempre era Main Fox Digo, empecé usando a Link, la verdad, cuando empecé a jugar Smash por primera vez Pero le agarré un cariño a Fox Ah, estamos teniendo problemas ahí con el input del control de Aleky A ver, vamos a una pausita y no nos tardamos nada Es el dos, es el dos, es el dos Ahí le va Ahí está Recuerdan que tenía falso el contacto Tenía un falso ese, está ahí embaixo y ya se arregló inmediatamente, qué buena onda Ya está, es que sí, este control ya está un poquito dañado Yo voy por Mario y al ratito a Katy Ahí está Yo aquí escogía mochila chua, pero es una mochila con patas nada más Pues sí, el Pikachu antes estaba gordito, antes de que con tanto gimnasio iba a bajar de peso Estaba más chonchito, güey Vamos a darle, chicos Y como aquí todavía no existían los Omegas ni Final Destination, vamos a darle un random A ver, sí A ver, ¿qué que hay? Oh, no, está en casa mochila chua Ah, sí Cuidado conmigo, aquí los poderes aumentan El de Ciudad Viridia Ah, me asustó el Chansey No tienen dominio aquí A lo mejor podemos mencionar otra vez quiénes somos Yo soy Mochila chua, Ferchua, es Mochila chua Ángel es Mario Este, Aleky es Ness Aquí no es mi main Y el buen Chiro Es este, Foxy Oh, qué sucio se vio eso Oye, qué roto eso Como podrán ver, igual ya estamos un poquito oxidados en este mal Vaya que se coparon Con sorpresa, de verdad, hace mucho que no he probado Oye, han agarrado en madriza al pobre Mochila chua Así era de 64 Curiosamente, de niños no lo notábamos No, pues se valía madre Oye, qué onda con ese Smash Increíblemente poder que tenía Mario ¿Qué les recuerda, muchachos? ¿Qué les recuerda a este juego? La primaria, güey La primaria A mí me recuerda a la casa de los primos Sí, todo A mí me recuerda a esas salidas con los amigos que tenías Antes de que existieran las partidas por internet y así ¡No! ¿Cuál online, güey? Todos gritando en el mismo cuarto ¿Cómo, Víctor, decir de qué? ¿Eh, vato, después de la escuela en tu casa, o qué? Eh, ¿no vieron la clavada que le hice la...? No, güey Yo perdí por completo, bruto Gracias, Vinesor Y tú failed Creo que aquí ya existía el tech, güey Creo Sí, güey, ¿qué es el tech ahorita? Estás alucinando Oye, Chilo, está bien pesado, güey ¿No le hemos tocado en un solo video? Chiquito, me voy a ir con el capi Te desamuele con el capi Estoy batallando para parra O sea, sí está... es que eso es lo true, güey Pero no se coge por la izquierda, Valtay, güey Bueno, aquí alguien nos está batallando tanto No estás teniendo... No, solo estabas teniendo la cama, güey Chilo es brutal, güey Tal vez tú tenías la victoria antes, pero este es mi mundo, ángel Ok, voy directo y también con capi Ah, dos capis Sí, directo ¿Tigues con mochila, Chuf? No, sí me quedo con mochila, Chuf ¿Otro random o ya elegimos...? Este, vamos al de la celda Es que a mí me gusta mucho aquí el de celda Arriba, arriba, ahí está Hermoso, güey Creo que es el fan de la información en este pedo No, el que se usaba más era el sector se acuerda, Fox Sí ¿Tengo que hacer el compaso de aquí, ¿no? Con... Con cartón, ¿no? Sí Es una prueba La pelea épica de Capitán Fox ¿Sí? Sí, güey Lo conecto automáticamente, güey Está raro eso, güey ¿Este maté? Digo, sí, pues es que mata Ajaj Debe llegar a ver No, hombre Oh, qué malo que sabe estar porque está aquí esta madre Oh, no Oh, me fue el punter Cabo No manches No, no me sale hacer dos, güey Sí, tiene que hacer una especie de... Es que aquí sí es más preciso el segundo Sí Sí No 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 ¡Ahhh! Mira, Shiro ya está en plaza. Sí, güey. Pues ya sé cómo gana, güey. Ah... Están explosivos. Está teniendo la cama. No, pues fue inteligentemente. Para las fuerzas ganaron. Mi idea era que caminaras esos explosivos. Me volvieron a sacar la mochila, chubo. Ah, muchachos. Estoy bien oxidado. Y los controles que no ayudó ya están viejos. Ya, pues... No, no, no. 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 ¿Cuál eres tú, güey? Qué curioso, güey. ¿Cuál era tu nivel favorito? ¿De aquí? Este, güey. Este, güey. Este, güey. Este, güey. A mí el de Yoshi, güey. El de Yoshi. El de Mario también está bien chido, güey. Casi, casi. Vi lo que quería... Vi lo que estaba planeando, José, güey. Y va a pasar. Va pa... ¡Claro que va a pasar! ¡No! Ay... Perfección. Ya había perfección. Eh... A mí me tocó jugar, si no me equivoco, en cerca de... Se va teniendo parceles más que... 900.000, ¿no? Este fue un arena 98, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hombre, no manches. Ah, el corazón te daba toda la vida. Ah, combo, combo. Ok, ya te lo iba. No, no. Vale, madre. Dale, con la silla. No, güey. Metió un A, güey. ¿Qué puedo con ese smash de foco que me extraño, güey? Que había una patada en tu ornicator. Ya sé, güey. Ya fue la campeona de la chilena, güey. No. Está bien raro. ¡Uuuh! ¡Manda cero! Muy bien, el chido. Esto va a estar. Esto le hace bien a mi alma. Llegó la hora, güey. Del verdadero poder. ¡Ay, Yoshi! Este pedo está tostita de un perro. Sí, pero... Se ve bien de duro. Joder. ¿Mochilo hecho todavía? Sí. Eh... Con área, con área. Es el sector sector, por favor. Ah, bueno. Sí, aquí es el sector sector. Está acentada la boca. Está acentada la boca. Estaban... Eso suena bien fuerte a ese rollo, güey. No. ¡Fammer! ¡Flammer! ¡Flammer! ¡Fammer! ¡AIA! ¡Pikachu! Este güey me quiere clavar... ...and la venta ahí lejos. No. El AK es bien mañoso, güey. ¡Qué deseados de mierda! La primera clavada de este round. Oye, no. No se pueden jugar, güey. ¡No! Eso no tuvo base hasta el mili. Sí, lo tuvo. No, pero es que está tan complicado el piquitante de aquí. ¡No! ¡No, él arriba, güey! Es que funciona mejor los... Me bajé solo. ¡No, hombre! Ya se fue el Pepe. Vamos. Vamos a clavar algo. Vamos a clavar algo. ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Me agarró el mochizo! ¡Churo está inconcentrado! ¡Se está sordeando! Sí, se sordee, va a ganar otra vez. De todos modos no tengo oportunidad. ¡Venga! La segunda nos queda algo diferente. ¡Oh! Que fuerte se oye el bate wey No mames Un chico muy Increíblemente largo wey No hombre wey, no puedo dominar eso Si luego me lo dejaste vivo wey Que barbaro La traición a los de mi tipo La traición La traición Nooo Me gustaría comprobar si alguien me puede estar su control Lo cambiamos Se está teniendo la cama Quiero comprobar porque algo está curioso Ya se lo cambié yo Voy con Yoshi otra vez pero cambia Un cambio de control porque Creo que a mi está fallando Si no estoy muy wey Si, si, si Esta es la última? Si, vamos al mundo de Kirby Por cierto me equivoqué ahorita Dije dos, bueno yo lo jugué en el 2000 Pero es del 99 Es la última ¿Quieres seguir con Mochila Chu? Si, ok Mi favorito es Mochila Chu Vámonos a Dreamland Último nivel Oh carajo La rola wey La rola wey Saca la rola Wey Saca el pinche Ferzo Que más? Que más? Que sigue? Que sigue? Que sigue? Vamos a poder No hombre wey Te pegaste mi piquetón Te ha quedado el shiro Ah, ya empezamos con el focus eh Si, nada, wey, lo vamos a poner todo, no mames. ¡Abajo! Dios mío. ¡No! ¡Abajo! ¡No es normal! Me caí, wey. No, 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 me caí. Llegaba nada que veo que haga esto, wey. ¡Oh! 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 ¡No, hombre! ¡Ja, ja! ¡Qué buen patín, wey! No se puede hacer nada en el aire cuando van a pegar, wey. ¡No, hombre, serrisa! ¡Qué huevo! Tiene una vida como quieras. ¡No, wey! ¿Qué te pasa? A ver, wey, arriba, wey. No funciona nada para aquí, Ayushi, wey. No hace el arriba, wey. No, no se levanta nada. Ya hace el trabajo, tío. ¡No! ¡Ja, ja, ja! No, está bien raro este pinche juego, wey. ¡Quítenme pan con el Twitch! Ya, es una chulada, wey. Es una chulada jugarlo porque... Es que... Recordar es vivir, me gusta. Es increíblemente gracioso. Ya. Ah, ya me agarrá el martillo. Entre las conclusiones más importantes está que, pues... Es increíblemente gracioso. Y, y... No, no. No es competitivo, wey. Sí, esto era para diversión. Era completamente por la diversión. La gente lo, lo, lo forzó, o sea. Sí. Competitivo a partir del Melee. Sí, a partir del Melee. Sí, a partir del Melee. Sí, le agarró el meta, pero de verdad es que es... Porque la verdad, no recuerdo, la verdad, ningún momento en mi infancia, en el que en el 6-4 había dicho, quita los ítems. No, no. No, no. Para nada. No, no existe el competitivo Star Melee. Que es el próximo video de la siguiente semana, chicos. Pero aquí dejamos, muchachos. Esperamos que les haya gustado el video completo. Muchas gracias por acompañarnos. Shiro wins. Shiro... Shiro ganó todas. Completamente, wey. Shiro uses Cax en Wins. Como de costumbre. Para no perderla. Para no perderla ni en el Road to Smash pone su parte. Sí, cabrón. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado y... Ojalá hayan disfrutado del video. Y nos vamos en el siguiente Road. El Road to Smash. El Melee. Road to Ultimate. Siguiente nivel del Ultimate. Sigue Melee. Sigue Melee. Hasta luego, chicos. Bye, bye.